Aquí va a haber revoluciones en la vida cotidiana Pues este libro es el libro de la vida, definitivamente. Yo me gradué en la universidad con una tesis de filosofía que se llamaba La nación de Woodstock y la construcción de una utopía y era la reflexión filosófica sobre todo el fenómeno de los años 60 porque hay una ampliación de derechos muy importante en ese periodo y después, eso más adelante, esa tesis se volvió un curso que lo dicté en el externado 10 años que se llamaba Contra Cultura y Postmodernidad y a lo largo de toda la vida me ha acompañado, esas historias siempre me han acompañado Las utopías se hicieron para los días más oscuros Las utopías nunca salen cuando hay sol Es en los momentos más duros cuando la humanidad inventa las grandes utopías Entonces es precisamente la época en que es importante recordar toda esta cantidad de movilizaciones, pensamientos, ideas porque es ahora cuando se necesitan más que nunca Y la mayor cantidad de los derechos que tenemos hoy se pelearon en esta década que salió a cambiar el mundo Es la influencia de la Contra Cultura en América Latina porque la Contra Cultura tiene dos espacios geográficos muy definidos que es Estados Unidos y Europa y surgen esas dos sociedades porque surge en el momento en que las sociedades empiezan a poder satisfacer las necesidades básicas de la mayoría de su población Entonces hay otros niveles de reflexión Es el momento en que la universidad se vuelve un fenómeno masivo Eso es muy importante Cuando la universidad es un fenómeno de empazas los pueblos empiezan a pensar Entonces todas las cosas que se fueron planteando después van a ir, van llegando a América Latina a través de las personas que estuvieron allá cuando eso pasó a través de las ideas porque las problemáticas son comunes Un mundo para la juventud Todas las historias de las movilizaciones de todos los movimientos negros por buscar un lugar en la historia justo con todas las reivindicaciones históricas de su pensamiento Ellos empiezan todo Todo va a empezar por Martin Luther King Nosotros estamos aquí para construir un mundo mejor La lección que nos dejó la década de los 60 es que las personas que se preocupan lo suficiente por hacer el bien pueden cambiar la historia Nosotros no acabamos con el racismo pero si acabamos con la segregación racial Nosotros acabamos con la idea de que es posible enviar a medio millón de soldados alrededor del mundo a luchar en una guerra que nadie soporta Nosotros acabamos con la idea de que las mujeres son ciudadanas de segunda clase Nosotros hicimos del medio ambiente un asunto que no puede ser ignorado Las grandes batallas que ganamos no pueden ser reversadas Éramos jóvenes, soberbios, temerarios, hipócritas valientes, tontos, obstinados Estábamos medio muertos de miedo y teníamos razón y no me arrepiento de nada Abby Hoffman